Vamos a quitar la cuenta, la del cartel IDOL 6045O Este es el cartel de Cricut Seguimos siguiente acá Saltar Lo conectamos al wifi aquí Escribimos cualquier cosa, le damos a mostrar la contraseña Y presionamos encima de lo que escribimos Luego le damos a los tres puntitos Le damos a SIST Le damos un segundo y no abre esta ventana Aquí escribimos Ajustes Le damos a Ajustes Vamos a quitar esto para que no nos tape la visión Perdón Entonces Aquí Le damos a esta información del equipo Acerca del teléfono 645O 6.0.1 Presionamos aquí varias veces En el hotel Lo conectamos al wifi A ver 655O Esperamos que se funcione este Vuelvemos otra vez Volvemos atrás Igual otra vez Volvemos atrás Aceptar Atrás 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 Presionamos otra vez Los tres puntitos Los tres puntitos Hacemos esto Aprende un segundito Y acá no Y acá escribimos Chrome Le damos a abrir Chrome Acá escribimos Bueno Aceptar aquí No gracias Aquí escribimos Google Account Manager Google Account Manager La 6.0 Que es la versión De aquí Seleccionamos Vamos hasta aquí See all available apps 6.0.1 Le damos un clic Y esperamos a que cargue Entonces aquí bajamos Hasta donde dice Download a APK Aquí Download a APK Cerramos Ok Esperamos un segundito Acá Un segundito Acá Le damos un clic Click here Aprender permiso Permitir Más Premiso Buenas Aprender Aprender La Republicans Aprender Lógito Vamos Aprender Le damos un clic Aprender Represión Aprender Abre Buscar Abrimos Aprender Abren La nuevama Acá, última versión, descargar, lo mismo, bueno, descargar, bueno, presionamos, presionamos aquí, por qué no quiere descargar, bueno, presionamos, abrimos la nueva pestaña, aceptar, ya vamos a abrir, instalamos el Google EconManager primero, son las desconocidas, aceptar, vemos atrás, Google EconManager, instalar, vamos a abrir, y aquí buscamos un administrador de cuentas pública, 1, 2, 3, 4 y 5, número 5, 9, le damos los tres puntitos acá, inicio decisión navegador, aceptar, aquí ponemos un correo de Google existente, cualquiera, puede ser este mismo, puede ser uno que ya tenga, que yo recomiendo poner el de ustedes, por qué, pasa que a veces, lo bloquean en algunos países, ahora sí, accede, dura un segundo y se quita automático, ahí, ahora solamente iniciar el equipo, iniciar el equipo, iniciando, ahí está subiendo, esperamos que termine, un segundo y se quita automático, que llegue a ver el equipo, iniciar el equipo, y pues en lo siguiente saltar volvemos atrás nos desconectamos el wifi, olvidar, borrar, saltar, omitir, aquí proteger el dispositivo le quitamos esto saltar, saltar de todas formas y finalizar y ahí está listo, vamos a menú, ajustes y eliminamos la cuenta que pusimos seleccionamos, otro puntito acá, eliminar cuenta eliminar y ya ahí está listo el cartel 6045O y ya está listo Gracias.